Buenas tardes, en esta ocasión vamos a ver la segunda parte del tutorial de la canción Enter Sandman de Metallica, nos habíamos quedado en la parte donde hacíamos y la figura, me faltó decirles como era la figura aquí de Mi y Fa, era, haciamos Mi, así con el dedo 2, todo para abajo, y luego ponemos el dedo 1 aquí en 61 y el dedo, puede ser, si quieren el dedo 3, pero yo toco con el dedo 4 porque se me hace más cómodo y toco aquí el dedo 4 en su punto y 3, hacer esto, hacer Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, entonces sería Mi, Fa, Fa, o sea lo pongo y lo quito, pongo Fa y luego quito, y suena Mi y luego suena Fa Si, esa es la parte esa que hacíamos, que no la expliqué como era en la primera parte y luego ya hacíamos pero en esta ocasión, cuando ahí en el video nos quedamos hasta esta parte, si, ya a la continuación del video ya vamos a hacer esta figura pero vamos a quedarnos en Fa sostenido, o sea, haríamos haríamos hasta ahí, no vamos a resolver a Mi menor, nos vamos a caer en Fa sostenido y luego vamos a poner así como estamos si, este, vamos a poner la cejilla y vamos a bujar el dedo 3 a 44 y vamos a tocar sexta, cuarta, tercera, si, ahí tengo toda la cejilla, si, entonces voy a hacer sexta, cuarta, tercera y luego quinta en 53 y luego la suelto para que suene 52 que tengo con la cejilla y luego toco otra vez la cuarta que tengo en 44, entonces suena así esa figura la vamos a hacer 7 veces 2 3 4 5 6 7 después vamos a hacer una vez en Mi menor que les había dicho que era esta misma figura pero la vamos a hacer acá sonaría sexta cuarta sería 60 42 con el dedo 2 y luego 51 y luego 50 si, con el dedo 1 quinta, primer trase y luego quinta al aire y luego otra vez 42 o sea, sonaría así sexta, cuarta, tercera al aire quinta quinta, cuarta pero esa figura solamente la vamos a hacer una vez y luego otra vez vamos a hacer una vez en Fa sostenido y luego otra vez, una vez en Mi si, entonces completa sería así y esa figura la vamos a hacer muchas veces en el transcurso de la canción entonces va a sonar así 7 veces 5 6 7 1 1 1 y luego Mi Fa Sol Mi Fa Sol Fa Mi si, la misma figura que habíamos hecho si esa, esa parte, si y luego sigue ya hicimos la figura ah, y luego sigue la figura rítmica dos veces que lo hacíamos recuerden era tres veces la figura esa rítmica pero me referí que era dos veces completa, si o sea, era se repite tres veces y luego otra vez y luego otra vez sigue la parte de Mi Fa que la acabo de explicar hasta el principio y otra vez el remate siempre otra vez si esta, este espero que este video les sirva suscríbanse al canal si este lo voy a hacer este video un poquito más largo si pero les recuerdo que si se suscriban al canal denle like y piquenle la campanita miren la voy a tocar hasta ahí desde que desde el principio y luego voy a ligar la parte que les acabo de explicar si entonces para que para que pues supone que lo primero pues ya lo repasamos entonces vamos a vamos a checarla desde el principio y cuando empiece ahorita la parte esta que les empecé a decir desde el Fa sostenido a que empezó la parte de Fa sostenido les voy a comentar aquí es donde empieza el video ok bueno ahí va bueno pues empezamos acá recuerde que aquí era doce veces la parte de Fa sostenido y y y y y y y todo esto es del video anterior videos del video esto es 7 una vez en mi una vez en fa va sostenido una vez en mi y los remates lo rítmico otra vez otra vez la parte dos veces otra vez esta parte de fa sostenido igual 7 veces una vez en mi una vez aquí y otra vez el remate hasta ahí vamos a dejar este video la figura esta que hace mi fa sol mi fa sol fa mi sería así miren mi y luego fa sostenido y luego sol y otra vez mi y luego fa sol fa mi y ya sería la figura esta que hacemos en esta parte mi fa sol mi fa sol fa mi bueno espero que les haya gustado que les haya servido suscribanse al canal nos vemos hasta la próxima y